Bien señores, tenemos el placer de contar con la presencia de Arturo Martínez Moya. Recientemente el doctor Arturo Martínez Moya le ha pedido en más de una ocasión al gobierno que diga en qué estado recibió la economía. Y parecería, decíamos ayer, una crítica. Yo creo que el pronunciamiento de mayor valor en el orden económico, con la mejor buena fe que se ha hecho en favor del gobierno que nace, es esa petición, no tiene un corte de tipo crítico, sino díganle al país lo que ustedes recibieron, si es bueno o es malo, ni siquiera ha dicho el estado desastroso en que ha recibido. Yo quiero que sea él mismo el que nos diga el contenido de esa petición, si fue de mala fe, si fue realmente para molestar, o si es una necesidad de que casi como un informe previo a una gestión, lo que estoy recibiendo es esto. Pulito, la economía es como la medicina, igualito. Si hay algo que se parece a la medicina y la economía, tú tienes un paciente, tú tienes que diagnosticarle lo que tú tienes, eso lo hace el economista, hace un diagnóstico de la situación. ¿Qué es lo que tengo yo en la mano? Después que tú haces un diagnóstico, tú estudias lo que son las estadísticas, las informaciones, eso hace el médico también, que estudia todas las pruebas de laboratorio. Al final el médico receta o hace una prescripción, eso es lo que hace el economista. Tú no puedes adoptar política económica, no importa la que sea, si tú no tienes un diagnóstico de la situación y tú no le dices al paciente, en este caso al pueblo, ¿qué es lo que tú tienes? Mire, lo que yo encontré, lo que me están entregando, este paciente que se llama la economía, tiene estos problemas. Y para yo enfrentar estos problemas tengo que hacer esto. Eso es elemental, eso es lo que yo he estado diciendo al presidente Dandino Medina, que no tiene nada de político, eso es puramente técnico, puramente económico. Usted no puede adoptar política económica buena o muy buena o muy mala, no importa la que sea. Si usted no ha hecho un diagnóstico de ese paciente, ¿qué es lo que está sufriendo en la economía dominicana? ¿Por qué usted va a subir los impuestos? Posiblemente se necesita, pero que lo diga. Pero que lo diga, ¿por qué razón? Ese es mi planteamiento, es un asunto de ciencia, ciencia económica, eso es fundamental, eso es el técnico. Ahí no hay nada que tú me puedas decir que tiene mala intención. Danilo está en la obligación de tirar un discurso a la nación, de decir, ¿me han entregado esto? Y lo puede decir con su palabra, sin criticar a nadie, pero tiene que decirlo. Bien, Arturo, en el déficit que ustedes le calculan al presupuesto con que va a recibir, Danilo, se habla de 70 mil, algunos se van a más de 100 mil. ¿En cuánto podrían dar el déficit fiscal que va a recibir? Es decir, ¿cuántos menos de lo que va a ingresar? Mira, Arturo, para este año, según el presupuesto, el presupuesto debió haber terminado con un déficit de 22 mil millones, no más de ahí. Al mes de agosto, al día primero de agosto, ese déficit, Julito, estaba cerca de 90 mil millones. Agosto. Al mes de agosto. Bueno, parece ser que en los cuatro meses o cinco meses que les restan, es imposible revertir esa situación, porque es en los meses en que más se gasta. Está el doble salario, están los gastos que se quedaron, y está en la duodécima, está corta. La pregunta es la siguiente. Frente a las tres alternativas que tiene un gobierno para enfrentar un déficit, que primero, el ahorro. ¿Ahorrar gastos? Segundo, ¿crear impuestos o buscar préstamos? ¿Qué tiene que hacer? Mira, ya para terminar el año, las últimas dos están cerradas, porque tú no puedes crear impuestos y cobrarlo de aquí a diciembre. Es una ventana que no la tiene disponible. Eso es para el año que viene. Eso es para el futuro cercano. Préstamos tampoco están disponibles, porque el gobierno, eso es un dato interesante. El financiamiento del presupuesto de este año tiene 80 mil millones. Eso es lo que pusieron. O sea, yo voy a buscar 80 mil millones para financiar el presupuesto en 2012. Eso fue lo que aprobó el Congreso. ¿Tú saben cuánto anda la ejecución al mes de agosto, Julito? 140 mil millones. Al mes de agosto han cogido 150 mil millones de prestados ya. Pero de lo cual apenas 32 mil millones es financiamiento externo, Petro Caribe, porque no ha entrado un chele en moneda fuera dura. Todo ha sido bancos reservas, los bancos comerciales, endeudamiento con los ingenieros, financiamiento en pesos. Bien. Entonces, el financiamiento, los préstamos no están disponibles. Lo único que está disponible de aquí a diciembre es la tijera recortar. Pero se puede recortar mucho. Obligado, porque cuando tú no puedes, tú no puedes. Él va a paralizar. Aquí no se va a hacer un content. De aquí a diciembre no hay un content que se haga. Totalmente las inversiones paralizadas. Ni siquiera el BID está disponible. Bueno, los organismos internacionales te desembolsan por cubicación, si tú tienes la contrapartida, eso es más lento ya. Pero hay una cosa con la pregunta esa. La disciplina fiscal, a veces, para usted salir de tu lío, no puede meter organismos internacionales, porque entonces vienen y te disciplinan. ¿De verdad? Entonces, sí, te disciplinan de verdad. Entonces, para poder salir del lío, tú necesitas ponerte medio inorgánico, abusar del petrocaribe, hacerte loco con la impresión de moneda, porque en el Banco Central hay también otra cosa rara ahí. Pregunta, ¿por qué si la disciplina fiscal no le hace bien al gobierno? Ellos se ponen a hablar con el fondo ahora, para que tener más dificultad. Por lo último que te dije, el gobierno necesita financiamiento para el presupuesto del año 2013 y 2014. ¿Tú sabes a cuánto suma el servicio de la deuda del próximo año? 160 mil millones. De 120 mil millones que se va a pagar este año, el servicio de la deuda del próximo año sube a 160 mil. Y en el 2014, 210 mil millones. El gobierno no tiene cuánto para pagar eso. ¿Pero eso es por año? Sí. ¿Quiere decir que el servicio de la deuda se va a poner aquí pronto en el 50% del presupuesto? Para que tú lo sepas, el próximo año está en 48% de los ingresos corrientes del gobierno. Oye, 48% el próximo año. Es por eso que el gobierno está entrampado. Estamos hablando de un gobierno que tiene una crisis muy seria, una crisis fiscal muy seria. ¿Por qué no se siente esa situación cuando tú tienes una gente que gana 8 mil pesos de salario mínimo y tiene que pagar 4 mil de deuda? ¿Por qué no se nota entonces? Ya te dije, los préstamos este año, según el presupuesto, era 80 mil y anda por 140 mil. Pero ya eso terminó, porque el Banco de Reserva no puede seguir prestando. Internamente tampoco, porque internamente se paraliza. Externa, los préstamos externos apenas han llegado a 30 mil millones. Cuando debió haber sido, al medio agosto, el doble de eso. Y eso del Banco de Reserva y los bancos comerciales que de buenas a primeras le están prestando al gobierno, ¿tienen que ir al Congreso? Lo del Banco de Reserva se excedió hace tiempo, por mucho, por mucho. El Banco de Reserva no debería prestar, porque está violando lo que son las normas de la supervivencia de banco y del Banco Central, que le tienen un límite de crédito al gobierno. Hay un límite. Mira, tú no puedes prestarle al gobierno más de tanto. Y eso hace tiempo que se vuelve por encima y eso está callado. Tú tienes una supervivencia de banco que, sin publicarlo, te da resoluciones para apoyar a Bengoa, ¿verdad? Decirle, mira, está bien, te voy a apoyar en esto. Pero eso es totalmente ilegal. Bien, tú que tienes experiencia de Estado, porque has estado en organismos que dan información, ¿qué hoyo negro, qué fuente inagotable que uno no conoce, tiene el gobierno para sobrevivir, que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Fuera de Petrocaribe. Tú me dices hasta diciembre. Sí. Mira, no tienes nada. Porque vimos que lo de la barrigor ya lo cogió el gobierno pasado. Sí, pues son chelitos. Mira, la barrigor le va a dar 30 millones de dólares al gobierno, a Daniel, en los próximos cuatro años. Todos los años 30 millones. ¿Cuánto? Eso no va a llegar a 30, 40 millones de dólares. Es el contrato que está firmado. O sea que por ahí no puede ser, al menos, obviamente, que haga una negociación con la barrigor. Mira, adelántame algo, pero eso es muy difícil. No, es un anticipo. Mira, eso es muy difícil. Pero los anticipos son anticipos, es decir, después no lo va a cobrar. Es muy difícil. Vamos a poner que sí, pero son 200 millones que le puede dar de dólares, 300 millones. No le va a dar mil millones. Entonces, la barrigor le va a aportar 30 millones, 40 como mucho, de impuestos y todas las demás cosas. Eso es poca cosa. Pero ya este año nada, ya este año nada. Entonces, los préstamos externos están vedados. No les presto. Tuviste los bonos en dólares que se emitieron para el sector eléctrico, que todavía están dando vueltas, no se han podido colocar totalmente. Hace cuatro meses que se aprobaron. Con una tasa muy buena, si yo fuera inversionista y yo lo comprara, al 7% en dólares. Es muy buena. En el mercado internacional, el riego por impago, lo que es el riego país por impago, está muy bajito, está bueno. Mira, este es el momento para el país resolver su problema con un financiamiento externo, porque la tasa de interés está bajita para la República Dominicana en el mercado internacional. Pero el problema es que tú no puedes ir a buscar dinero porque tú tienes un déficit tremendo en el sector financiero aquí. El sector público no puede pagar. Pero hay un punto. Si tú tienes una persona que tú le has prestado un dinero a una persona y esa persona cuenta con ese dinero y tú caes en crisis y no le vas a poder, o esa persona vive de ese dinero que te prestó o que debe. Específicamente, las principales fuentes de dinero con que nosotros contamos el turismo, la zona franca, la minería, las telecomunicaciones. Si el que nos nutre está en crisis, ¿por qué estamos contando que el turismo va a subir si España, Italia y los países de Europa están en crisis? ¿Por qué no contemplamos esa posibilidad de que no nos van a entrar esos dineros tampoco? Sí, mira, hay que proyectar de manera realística. Tú lo estás diciendo. El ambiente internacional no es para estar haciendo proyecciones alegres. Ni con financiamiento, ya la llegada de los españoles para hacer inversiones en República Dominicana, eso está paralizado. Por muchas razones, o se reduce. Los incentivos que había en España para que aquellos capitales que pudieran invertirse en el exterior y después ponerlo en claro, ya eso lo quitaron. Allá hay que declarar todos los capitales. O sea que esa fuente de financiamiento, lo que era España, lo que era Europa, eso está ya un poquito controlado, se ha reducido. El turismo, por razones de la economía mundial, se reduce también. Porque hay una recesión en Europa. Los Estados Unidos están creciendo con un desempleo todavía altísimo, 9%. Asia, China está bajando el crecimiento. China se supone que iba a ser el motor del crecimiento. Pero ya China está bajando su crecimiento también. Ya China no se habla de un crecimiento de 10% ni de 9%. Ya se está hablando de 7% de crecimiento. Si China no crece 10%, 11%, la economía mundial va a estar en crisis, va a estar posiblemente en recesión en el año 2013. Y bajo ese ambiente, tú no puedes hacer proyecciones alegres de ingresos, de divisas, por concepto de turismo. Es de la remesa de los dominicanos, por ejemplo. Eso hay que pensar que va a una reducción. ¿Y el combustible? Bueno, tú sabes, si hay recesión mundial, entonces tiende a bajar el precio de los combustibles, porque la demanda se reduce. Sí, pero por una causa que uno no quiere. Por una causa que uno no quiere. Porque imagínate tú que haya recesión, las otras dos cosas van a acertar también. Pero ojo, cuidado con eso. Porque entonces la OPE dice, venga, acá yo no voy a acertar tampoco que mis precios se depriman tanto. Yo no voy a dejar a este nivel. Entonces te reduce la oferta. O sea, lo que va a haber es un equilibrio entre oferta y demanda y se reduce un poquito el precio. Ahora, eso es lo malo. Lo bueno es lo siguiente. Si tú, yo no sé si tuviste la oportunidad de volar la capital cuando Hipólito Mejía le ganó a Danilo Medina en el año 2000. Le ganó las elecciones. Si tú volabas la capital, tú te veías una ciudad verde, todos los patios verdes, todos los solares verdes, o de fruta o de hierba, pero verde. Sin embargo, ahora que le ganó Danilo a Hipólito, y si tú vuelas la capital, tú ves una ciudad de rascacielos, y esos rascacielos ninguno está hecho por el gobierno. ¿A qué tú crees que se debe ese desarrollo inmobiliario que ha habido en la capital, si estamos tan mal? En la balanza de pago, el Banco Central registra, en los últimos cinco años, cientos, miles de millones de dólares, que no tiene forma de explicar. En los últimos ocho años, en la economía dominicana, entraron 21 mil millones de dólares, por todos los conceptos. Exportaciones, capitales. ¿De dólares? Dólares, sí. En los últimos ocho años, 21 mil millones, eso fue lo que entró. Desde el 2005, en los dos gobiernos de Leonel. ¿Cuánto es en dólares el presupuesto de aquí? ¿10 mil? Sí, correcto, por ahí. Es decir, que ese es el doble, dos años de presupuesto. Es correcto, sí. Eso fue lo que entró. Cuando tú sumas las exportaciones de bienes y servicios, las remesas de los dominicanos, los capitales que se invirtieron, 21 mil millones. Pero todavía el Banco Central te dice, pero aquí hay un error y omisión, porque a mí me faltan como 3 mil millones. Porque no me cuadra la cosa. Entonces tú lo pones, errores y omisiones. Ese es el lavado. Ajá. Ahí está. La palabrita, errores y omisiones, que está en la balanza de pagos. El lavado. Sí, porque eso es. O sea, si tú te equivocas, si no te cuadran los números, aquí entró tanto, pero ahí se invirtió tanto. Sí, si a ti te dicen, Arturo, quítate tu oposición de la cabeza. Tú no eres un miembro jefe de la economía del partido de oposición. Nosotros queremos reconocer que necesitamos ayuda de la oposición. Y tenemos algunos problemas económicos. Queremos ver cómo lo ve la oposición. En el caso de la corporación de electricidad. En el caso de la compra de combustible a Venezuela, que hay un impuesto ahí también. Y las preguntas son las siguientes. En el caso de los combustibles, ¿tú fusionarías todos los impuestos, incluyendo el que aparece como diferencial en la gasolina y en el gasoil? ¿Lo metería como un ITEV y se acaba el problema? Mira, no. Déjame decirte, el impuesto que no se evade es el de los combustibles. El gobierno, eso no es lo que quiera. Pero eso se paga. Por eso se paga a nivel de las distribuidoras que despachan. Pero Venezuela no lo fía y nosotros no se lo fiamos al consumidor. No, porque tú lo pagas dos veces. Tú vas a la bomba de gasolina, tú pagas la gasolina y pagas el impuesto. Entonces, ¿qué hace la bomba de gasolina? Le manda el dinero a la S.T. Saco. Entonces, ellos lo llevan a la refinería. Aquí están los cuartos. La refinería le dice a Venezuela, mira, yo te debo tanto. Y si no, está bien, tú no lo debes. Deja tanto allá, porque yo le estoy prestando unos cuartos al gobierno dominicano. Es el Petrocaribe. Déjalo ahí. Es una cuenta equin, el Banco de Reservas, que yo le voy a decir qué es lo que va a hacer el gobierno del Congreso. Y el Fernando Fernández cogió su cuarto para la campaña. Hay que decirlo, lo financiaron. Y la refinería no se dio cuenta. No, lo autorizaron. Él tiene que quitarse el sombrero, ¿verdad? Pero eso es una política. Tú no encuentras aquí un alambre eléctrico que se haya financiado con Petrocaribe. Un alambre eléctrico. Tú dices, mira, que aquí se deben 2.600 millones de dólares. Ya se deben 2.600, Petrocaribe. ¿Sabes cuánto se debía en el 2005? Sí. 60 millones. Eso es lo que se debía con Venezuela. Una carta de crédito de un mes. Hoy se deben 2.600 millones de dólares. Y no hay un alambre. ¿Y cuánto debe la corporación a todo el mundo, a suplidores y a todo? ¿Cuánto tú estimas? Al día de hoy, como 1.200 millones de dólares. Es decir, que nosotros nada más en esos dos renglones andamos casi en 5. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Entonces, tú te encuentras con el asunto de Petrocaribe. Vamos a especializarlo. Eso es lo que tú me hablaste, ¿verdad? ¿Qué asesoría daría yo? Presidente Medina, ese dinero vamos a especializarlo exclusivamente para invertir en el sector eléctrico, para mejorar la infraestructura. No para gasto corriente, porque se ha usado en gasto corriente. Y no tenemos un alambre eléctrico, como te digo. Que se haya pagado con Petrocaribe. Entonces, no ha quedado absolutamente nada de lo que ha quedado la deuda. Y el consumidor ya pagó el galón de gasolina en la bomba. Y va a tener ahora que pagar la deuda. Oye, pagó la gasolina y ahora va a tener que pagar la deuda. ¿Y usted está diciendo que eso lo usó Leónel o lo usó en favor de la candidatura de Danilo? No, no. Leónel lo usó del año 2005, en todas las campañas. Él nunca usó ese recurso según el contrato que firmó con Venezuela para hacer inversión en infraestructura. Porque hay un contrato, hay un protocolo firmado. Él lo usó en las campañas del 2008, totalmente. Y lo usó ahora en esta campaña, también. Gató 60 mil millones de pesos en esta campaña. Otra cosa que se está hablando mucho. Si Educación está gastando casi un 3%, doy pico, y se está pidiendo un 4%. ¿Por qué 1% o 2% es tanto escarceo? Exacto. Mira, Educación está recibiendo ahora 60 mil millones de pesos al año. ¿Y debes recibir cuánto? 110 mil millones sería el doble. El 4%. Ese es el otro reto que tiene Danilo, porque si el presupuesto son 380 mil millones, tiene que darle 110 mil a educación, tiene que dar 160 mil millones para pagar la deuda, ahí van 270 mil millones. O sea, educación y deuda, 270 mil millones. Ya se fue todo. No hay con qué pagar sueldo. Estoy hablando que el gobierno tiene una crisis financiera sumamente delicada. Nadie está obligado a lo imposible. Pero tiene que decir lo que recibió. Claro. Por eso es que él tiene que decir exactamente lo que ha recibido. Y esos proyectos que está vendiendo el gobierno en materia de políticas sociales, ¿no va a poder cumplir? No, no. Mira, ahora viene un acuerdo con el fondo. Que yo le escribí mi artículo, que salió publicado este lunes, que a finales de esta semana venía el fondo monetario. Y Temisto me desmintió, dijo que no, que eso es mentira. El presidente del todo dijo que vino. Sí, vino. Sí. Pero fíjate, eso es una cosa de la mentira que no pueden hablarse. Sí, hombre, sí, hombre. Y volvió otra vez a la mentira. A la misma práctica. Él es encargado de hablar mentira. Sí. Entonces, mi artículo yo lo publiqué. Salió el lunes y también lo dije en la prensa que venía. Porque el que viene es amigo mío. Uno de los que viene. Vamos para allá. Ya se acabó. ¿Entiendes? Esa es la mejor información. Claro, sí. No voy a decir el nombre, pero es así. Entonces, el asunto es que el fondo viene. Además, eso no tiene que ser clandestino. No, mi amigo. No es un problema de seguridad nacional. Un hombre de extranjero también, amigo de extranjero. Estudiamos compañeros de estudio. Mira, Julito. Ellos vienen ahora. Y ahora vienen a cobrar la fiesta. ¿Cuál es la política de un? ¿El que sigue defendiendo? Él no, cuando habla a nivel internacional. ¿Qué hay que gastar? Eso es lo que dice. Lionel gastó por encima de lo que produjo la economía. Tú no puedes gastar permanentemente más de lo que tú produces porque tú caes en un caos. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó. 2005, 2011. Se gastó más en la economía que lo que produjo la economía. De modo que la fiesta ahora viene el fondo a cobrarla. Claro, el fondo es culpable porque el fondo le dijo gasta, ¿verdad? Le dijo a Lionel, ¿verdad? Se lo dijo en el 2008. Aquí están los cuartos apretados. Pero debió haber sido el gobierno dominicano que Balaguer lo hubiese dicho. Aguante un momento que yo no quiero ser cuartos apretados porque yo voy a tener que pagarlo después. No lo hizo. Entonces, cogió el dinero, lo gastó. Y ahora, esa fiesta, ahora hay que pagar el costo de la fiesta. Porque ahora vienen con recortes. Y ese acuerdo no implica que ellos nos dan un poquito de oxígeno también. Sí, y ustedes van a decir, mira, el acuerdo que abruptamente se terminó en febrero de este año quedó pendiente 480 millones de dólares. Desde ese bolso, yo te lo voy a dar. Mira, van hasta aquí. Ahora, yo te lo voy a dar bajo la siguiente condición. Tú tienes que buscar de 70 mil millones, eso le va a decir el fondo, y lo puede apuntar ahí. Tú tienes que buscarte 70 mil millones adicionales para cuadrar el presupuesto del próximo año. Daniel, tienes que buscar 70 mil millones. Impuestos. O cortes. Una combinación de las dos cosas. ¿En un país en crisis mental es más impuestos? Bueno, eso es lo que... ¿Y de la cotilla de quién? Jurito, es que la crisis es muy seria. Bueno, tiene que buscarse... El fondo no le va a decir cómo hacerlo. Mira, búscate 70 mil millones. Tú tienes dos caminos. O impuestos, o tú coges una tijera y recortas, ¿verdad? ¿Cuánto se llevó la corrupción de aquí? O las dos cosas. O una combinación de las dos cosas, y como quiere más. ¿Cuánto se llevó la corrupción de aquí en cuatro años? Bueno, el cálculo que hace el Banco Mundial, que eso está alrededor del 3% del PIB al año, estamos hablando de unos 60 mil, 70 mil millones de pesos. ¿70 mil millones? Todos los años. No, todos los años, Julito. Todos los años. O sea, no en cuatro años. Multiplícalo por cuatro eso. 60 mil millones por cuatro. Pero vamos a recuperar parte de ese dinero. 120 mil. Pero no soy yo que hago los cálculos. Eso está en los informes del Banco Mundial. Sí, pero hay una cosa que los televidentes no me van a perdonar. Si se está hablando de un 4% del PIB, ¿por qué? Comparado con todo el mundo piensa que es el 4% de 360 mil millones. No, de lo que produce la economía. Ah. O sea, de lo que produce la economía. Si la economía produce 100 pesos, es el 4% de eso. Y eso significa... ¿Y cuánto es el PIB de aquí? Eso es de millones y millones, 2 mil millones y millones, ¿verdad? Sí. O sea, dos billones. Dos billones. Mira, todos los contratos de construcción, de todas estas grandes obras que se hicieron, hay que revisarlos. Ahí hay un dinero. ¿De las grandes obras? Sí, porque es que nadie sabe cuánto costó el metro. Vamos a ver si lo van a devolver. Vamos a una pausa. Bien, seguimos hablando con el doctor Arturo Martínez Moya. Y hay dos temas que quisiéramos tratarle antes de finalizar el programa. Uno es, doctor, la Iglesia Católica Romana tiene un principio para perdonar los pecados de los que creen en eso, de que hay que reponer los robados. Si no, no te perdonan. Hay que reponer, reparar el daño ocasionado. Usando eso, en una figura, en el caso de la economía, en los ocho años de Leonel, si se audita lo que se gastó en obras públicas en todas las áreas, se puede llegar, digamos, porque no tenemos la información, entre 5 y 10 mil millones de dólares. Para decir, si empezamos a sumar Metro, Corredor Duarte, Coral, Autopista de Constanza, Elevados, Subterráneos, etcétera, 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 Ciudad de la Salud, Los Mercas, todo, 5 mil, 10 mil millones. Si se audita y se dicen, bueno, nadie me puede obligar a lo imposible, yo los quiero mucho, les agradezco que me hayan entregado el poder, pero yo no tengo de dónde manejarme y gobernar. Procedería por lo menos que devuelvan el 10% de esas obras. Yo me inscribo de inmediato en la lista de seguidores de Dadilo Medina. Y si renuncio al PRD, pero claro que sí. Mira, eso es posible. Él no lo hace. No, porque hacer eso, primero va a recuperar mucho dinero. ¿Tú crees? Sí, va a recuperar. Segundo, le va a dar una lección. Le va a dar una lección a los políticos. Y eso va a quedar en la historia dominicana. De que al Estado tú vas a servir, no a robar. No a robar. Eso es un mensaje, oye, un mensaje de primera, que se envía de inmediato independientemente del resultado. Y tercero, para mí es sumamente importante, se le puede exigir entonces más sacrificio al pueblo, después que tú hagas una cosa como así. Si tú hagas una cosa así. Claro que sí, porque la gente dice, mira, ya la cosa va a ser diferente. Y si en cambio lo que le viene es con una reforma tributaria. No, mira, tú no puedes venir. Por ejemplo, hay un documento que está circulando sobre una reforma de impuestos que va a ser, bueno, ahí está el documento. Mira, mira. En la cara. Ese documento. ¿Qué es eso? Que es la reforma tributaria. Opciones de política tributaria. Ah, son varias opciones. Sí, un par de opciones, pero eso está alrededor de 44 mil millones de nuevos impuestos. ¿Le ingresarían 44? Sí, el concepto, te voy a decir rápidamente, no te voy a entrar en detalle. Impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo. El detalle está ahí, unos 17 mil millones. ¿Qué es impuestos sobre el patrimonio? Bueno, aquí está el detalle. Tú tienes, por ejemplo. Pero de ahí, ¿qué es patrimonio? Bueno, tú tienes, por ejemplo, lo que son la propiedad. Si tú tienes un solar, tienes que pagar sobre ese solar. Sí, el solar, los vehículos. Sobre lo que tú tienes. Sobre lo que tú tienes, un patrimonio, sí. Ahí el incremento es de impuestos de 17 mil 635 millones. ¿Pero eso paga ahora? Sí, pero lo pondría. ¿Y en cuánto está? ¿En qué por ciento está ahora? Ahora está, eso sería menos del 1% del PIB, el aumento. Y ahora mismo está alrededor del 2.3%. O sea, que sería un incremento casi de un 50%. ¿Cuándo le entraría por eso? 17 mil 635 millones de pesos. En 12 meses, ¿verdad? Esa es la tercera parte y lo otro. El impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es eso? Nuevamente la cerveza. Nuevamente, ¿verdad? Los alcoholes. A la joya. A la joya. Los combustibles, ¿verdad? Otra vez. 8 mil 365 millones adicional, ¿verdad? En 12 meses. Impuesto sobre la renta, personas físicas. O sea, no la corporación, sino la persona física. 8 mil 215 millones. Ese es el impuesto sobre beneficio. Y se dijo beneficio de la persona, ¿eh? Sí, de persona física, no de empresa. O sea, que si tú recibes un beneficio en la empresa, te lo van a poner, ¿verdad? El impuesto sobre esos beneficios que tú recibiste. La ampliación base del ITEVIS. 8 mil 160 millones. Pero subí la del 16. O hacerla más bajita y cobrarla más... Hay que estar en las dos opciones. Hay que estar en las dos opciones que tú me dijiste. Una opción es la siguiente. Una opción... O al día y ponérselo a todo. Por ejemplo, a la tasa actual o una tasa menor. Considerar dos esquemas de tasas. Poner un... Poner el ITEVIS al valor agregado de la construcción. Valor agregado de la construcción. O sea, lo que están construyendo. Sería como 1.900 millones. Y a los bancos no incluyen impuestos. A los que prestan cuarto y eso. Hay dos escenarios. Volviendo al ITEVIS. Escenario número uno. Ampliación al 8%. Le pondrían 8%, ¿verdad? A los que no pagan como alimento procesado. A los lujos. Servicios de salud. Los servicios general privados. Los servicios que da el gobierno. Eso que no lo paga le pondrían el 8%. Pero también escenario número dos. Llevarlo al 16%. Todo eso que no paga ITEVIS. ¿Y las tierras? Nada con las tierras. ¿Y las propiedades? Sí, las propiedades. Está incluido. Está incluido. Y las casas que tú tienes, ¿verdad? En caso de que hay una exención de 5 millones, te lo van a estar reduciendo, que es yo, a la mitad. O sea que esta es la reforma que ahora mismo tiene a mano el gobierno. Buscar más impuestos. Lo que pasa es que a veces vienen ciertas variantes, como por ejemplo, a la tierra ociosa ponerle un impuesto. Pero si tú la pones a producir, te le quitan el impuesto. Sí, correcto. Tierra del campo, ¿verdad? Tierra del campo, ¿verdad? Ya la urbana no. Tú no puedes sembrar la que está en la Quininaco, ¿verdad? Mira, Julito. Si esta es la reforma que está empezando el gobierno, eso es más de lo mismo. Yo creo que Danilo no debe ser eso. No creo que lo vayas a hacer. Porque Danilo ha hablado que va a ser una reforma consensuada con el sector privado, con los hombres de empresa. Que están pidiendo correctamente que la reforma fiscal sea integral y que tenga un objetivo. Porque todas las reformas tienen que tener un objetivo. No solamente... ¿O buscar más cuarto? No, eso no puede ser. Si es así, no vale la pena. Esta, que va a buscar más dinero, esto no vale la pena. ¿Y cuál es el otro objetivo? Aumentar el ahorro nacional. Si tú aumentas el ahorro nacional, aumenta la inversión privada. ¿Qué es aumentar el ahorro nacional? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta que pagan las corporaciones, las empresas, que esté en 29, bajarlo a 15%. Y que inviertan ese dinero, en lugar de tú dárselo al gobierno, que inviertan ese dinero en las empresas. Eso es ahorro nacional. Eso es aumentar el ahorro. Es un cambio de modelo, prácticamente. Sí, exactamente. Y eso es lo que genera empleo. Pero eso lo hicieron con el cine, por ejemplo. ¿Y qué pasó en el cine? Es decir, que no me pague impuesto. Lo que tú inviertes en cine, yo te lo devuelvo, porque tú le vas a dar mano de obra a la gente. Ahí está el ejemplo. Sí. Entonces, las empresas invierten. Entonces, mejoran la maquinaria. Y eso no fue lo que hicimos cuando incentivamos el turismo. Es correcto. Si tú al que mete en turismo, no le vamos a cobrar impuesto. A eso yo me estoy refiriendo. Cuando digo aumento de la ahorro nacional. Y eso en este modelo procede, en esta época. Eso es lo que le conviene a la economía dominicana en este momento. Porque quien te motoriza el crecimiento es el sector privado, entonces. Ya el gobierno se da casa a sus manos. Ya el gobierno no tiene que endeudarse para estar buscando un crecimiento de corto plazo. ¿Qué impresión te da para nosotros hoy? ¿Es un gobierno que se va por lo social o se va por el capital? ¿Qué impresión te da? El discurso de Danilo fue el discurso del PRD. En el Congreso yo lo apoyo. Que es el discurso, primero la gente. ¿Tú recuerdas? Sí. Ese fue el discurso que iba a decir Hipólito si ganaba. Ahora, eso necesita mucho dinero. Y eso es para aplicarlo en el largo plazo. Tú no puedes pretender en un año hacer eso. Tú primero tienes que hacer una reforma fiscal integral. Para que el sector privado sea el que invierte y que crea la plaza de trabajo. Y genere los impuestos. Pero con la producción. Vamos a darle las gracias a Arturo Martínez y a pedirle que nos salude a Miguel y a Hipólito. Cuando lo vea. No, a Miguel yo no lo veo. Bien. Yo tengo como cuatro años que no. Bueno, por foto. La foto. Bien, gracias. La foto sigue el periódico. Ahora a Hipólito sí lo veo. A ver. Mucha frecuencia. Gracias. Nos vemos. Sí.